¡Suscríbete al canal! Seguimos reconstruyendo o reestructurando todos los vehículos, todos los inventarios debido a esta gran actualización Waypoint. En este caso vamos a tocar lo que serían los Exocrafts, ¿vale? Si bien es cierto este capítulo se podría considerar como una especie de anexo, por ejemplo, al capítulo 70 en el que estuvimos retocando los Exocrafts básicos y también podría ser anexo al capítulo número 49, que fue el que dedicamos a poner el Nautilus al máximo. Y también, ya que estamos, lo mencionamos al capítulo 55, que fue cuando introdujeron la nueva versión del Minotaurio y aprovechamos en ese capítulo para mejorar sus estadísticas y su tecnología. Bien, a modo de resumen, para el que no lo haya visto o haya visto este capítulo de manera random sin seguir lo que es la serie, para conseguir lo que son las geobahías tenemos dos opciones. Una es comprándolo aquí en la estación de investigación de construcción, ¿vale? Nos venimos aquí al apartado de módulo de transporte. El primero en desbloquea va a ser el vagabundo, que nos pide 10 datos recuperados, y a continuación ya podemos desbloquear el resto, que sería Nómada, Minotauro, Nautilus, el Peregrino y el Coloso, que no me salía. Bien, eso es una manera. La otra manera, haciendo las misiones, por ejemplo, para hacer el Nautilus, hicimos la misión Sueños de lo Profundo, precisamente en el capítulo 48 de la serie, ¿vale? Si hacéis esa misión, podéis desbloquear el Nautilus totalmente gratis, ¿no? Si no, pues venimos aquí y lo compramos directamente. Luego hay otras geobahías, como por ejemplo el propio vagabundo Coloso, por ejemplo, ¿no? Que lo hacemos en el terminal de especialistas de exonaves, que instalamos en bases y en cargueros. ¿Vale? Eso es otra manera de desbloquearlo. Bien, eso en cuanto a las geobahías. ¿Que queremos mejorar su tecnología? Pues nos vendríamos este otro señor, Perses, ¿vale? El cual nos vende las distintas tecnologías asociadas a los distintos exonaves. En este caso suele ser muy esquemático, es decir, este lado izquierdo es referido a las tecnologías para el Nautilus, es decir, el submarino. Esta parte central, a modo genérico, es para todos los exonaves, pero específicamente para los vehículos básicos, Coloso, Peregrino, Nómada y Vagabundo. Y este lado derecho es para la tecnología asociada al minotauro. Todas estas tecnologías se desbloquean con nanites. Estoy yendo muy rápido porque ya os digo, este capítulo es una especie de anexo a capítulos anteriores. Vamos a centrarnos en lo que sería la tecnología supercargada, y al mismo tiempo vamos a ver esa ampliación que le han hecho a lo que serían los distintos exocrafts, los cuales han aumentado sus slots, ¿vale? Al mismo tiempo que por supuesto van a contar con slots supercargados. Bien, ¿y en qué se traduce todo esto? Que, por ejemplo, como ya vimos en esos capítulos anteriores donde ampliamos los distintos exocrafts, si yo quería una peregrina lo más completa posible, su almacenamiento era imposible de usar para farmear, porque básicamente el espacio total eran 16 slots, y por tanto me era imposible tener toda la configuración metida y usarlo como vehículo para farmear, porque no teníamos apenas espacio para almacenamiento. Ya con esto ha cambiado radicalmente el planteamiento. Podemos tener una ficha, o mejor dicho, una pestaña de tecnología cargada de tecnología, y por supuesto contaremos con un amplio cargamiento para almacenar nuestros farmeos o simplemente nuestras cosas. Han aumentado todos los espacios de todas las exonaves, como ya he dicho, pero no todos por igual. Entonces, en el caso de la peregrina, como podemos ver, tiene un total de 26 espacios en tecnología y un total de 30 espacios en cargamento. Si comprobamos, por ejemplo, en Nómada, estamos hablando de la misma capacidad. Entramos aquí. Tiene 26 espacios de tecnología y 30 de cargamento. Por cierto, no lo he dicho en el otro, pero tenemos un total de 3 slots supercargados en los distintos exonaves. Si seguimos mirando por aquí, por ejemplo, el vagabundo ha aumentado un poquitín y ahora es bastante interesante para usarlo para farmeo. Tenemos 28 espacios de tecnología con 35 de cargamento. Por supuesto, también 3 slots supercargados. El coloso, el que, por supuesto, se va a llevar a la mejor parte, ya que este, como podéis ver, tiene 30 espacios de tecnología y 50 de cargamento. Por supuesto, también tiene 3 slots supercargados. Y ya que estamos, se me había olvidado de este detalle, de que se me pamea arriba el personaje. El minotauro, pues, ¿dónde estás? Aquí, minotauro. El minotauro, pues, obviamente, también ha aumentado su inventario, ¿no? En este caso, tiene un poquito menos, tiene 28 también, ¿vale? Tiene 28 de tecnología y tiene, en total, 40 espacios de cargamento. Ahora, el minotauro también puede ser una excelente forma de ir a farmear con este gran inventario de cargamento. También, por supuesto, cuenta con sus 3 slots supercargados, ¿vale? Y ya, por último, vamos a dirigirnos al nautilo. ¿Vale? El nautilo que tiene que estar, eso es, aquí abajo. ¿Vale? En la cueva 2, en la cueva inferior. Y este nos pasa exactamente igual. Tiene 28 espacios de tecnología, por supuesto, con sus 3 slots supercargados y un total de 40 slots de cargamento. Como podéis ver, ahora tenemos muchas más posibilidades a la hora de configurar nuestro sexo craft, ya sea para farmeo o simplemente para jugar. Como dije en ese capítulo 70, ¿vale? La peregrina, pues, claro, con ese espacio, pues, no se me ocurría, por ejemplo, de usarlo para farmeo. Pero es lo que os digo, ahora con este cargamento vamos sobrado y podemos usarlo sin ningún problema. Aún así, yo voy a seguir usando los vehículos para distintas tareas, por así decirlo. Por ejemplo, la peregrina para jugar, ¿vale? Para jugar. Entonces es cuestión de ir moviendo lo que más me interese a los slots supercargados. Que en este caso, bueno, en temas de tecnología incluso podemos incluirle las protecciones que anteriormente, pues, no podía albergarlo, como es lógico. Incluso meterle los láser de extracción y las mejoras en un momento dado si lo queremos usar también para farmeo básico, ¿no? Bien, en este caso, como ya he dicho, lo quiero usar para jugar. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba. Digamos que ahora mismo está configurado de tal manera que lo que tiene supercargado es el arma, el cañón montado. Entonces vamos a hacer una pequeña prueba, sí. Vamos a movernos. Ya vimos en ese capítulo 70 que en básico va a 32, 33. Si le pulsamos el turbo puede llegar incluso a 40... No me atrevería a decir 41, más bien 40. Y, por supuesto, si no tengo instalado lo que sería la tecnología para el reglaje de las ruedas, pues me va a driftear muchísimo, ¿no? Vale, hemos visto esas cifras. Vamos a hacer una pequeña configuración. Por ejemplo, vamos a quitarnos esta tecnología aquí, ¿vale? Vamos a mover lo que sería el motor de fusión, si lo alimentamos, ¿vale? Lo tenemos ahí ya sobrealimentado. O mejor aún, en vez de alimentar este, vamos a alimentar lo que serán los módulos clases, que en teoría deberían ser los que me den mejores estadísticas. Por ejemplo, este me da más 14 en velocidad punta. Este me da más 12. Este no. Vale, y este de aquí que me da 11. Este no confundirlo porque este es el motor Icaro, que aunque sea el mismo icono, no tiene nada que ver. Entonces, me interesaría sobrecargarlo para una velocidad punta altísima. Por ejemplo, este de 14. Este lo ponemos aquí y este lo ponemos aquí. Vale, y esto quedará aquí así configurado. En teoría ya debería de ir a mayor velocidad. Incluso con la bonificación de menos 34% de uso combustible. O sea, lo recargaríamos menos. Por ejemplo, el turbo, pues también lo podríamos sobrealimentar. A ver, la tecnología la movemos aquí. Y lo que serían los módulos de mejora, pues por ejemplo, aumentar energía 56, aumentar el tamaño del tanque 57, ¿vale? Para que esté más tiempo en modo turbo, por así decirlo. Vale, podríamos poner este. Sí, el de 60. O este de 52. Vale, vamos a poner este. Vale, y listo. Y a ver en qué se nos quedaría. A ver, a ver. Bueno, vamos a hacer la prueba corriendo normal. Corriendo normal ya de por sí. Ojo. La mejora ha sido bastante significativa, ¿eh? Hemos pasado a casi 40. Es decir, lo que antes era el modo turbo. Sin sobrecargar. Vale, y entonces, si le damos ahora al turbo, no estoy en la mejor zona. A ver, vamos a ver. 43. Vale, me veía a lo llano mejor. Vale, por ejemplo, aquí mismo. Vale, 42. 43. Ha llegado a 43, un poco. 46 en algún momento dado. Vale, no está 44, 25. Vale, nada, nada más. Por eso os decía. Ahora podemos dedicar los vehículos a lo que queramos, por supuesto. Como siempre hemos hecho, pero más especializados. Y, por supuesto, completarlos. No quedarnos ahí simplemente, sino completarlos con distintas tecnologías. Como, por ejemplo, las distintas protecciones. Vale, para evitar que tengamos algún problema o algún percance en algún planeta. Vamos a dejar esto aquí puesto. Vale, aunque esa sin completarlo. Vale, y ahora después cuando lleguemos a base lo completamos. Y, bueno, tema de lase de extracción. Vale, para que vaya con su lase de extracción. Sin más. Simplemente, ya, bueno, ya quedaría después si queremos, por ejemplo, meterle los típicos módulos de mejora. Bueno, que en este caso los clases ese que lo tenía yo aquí puesto con el cañón. Es decir, con este cañón que está aquí arriba. Vale, por ejemplo, lo podríamos poner esto así. Esto aquí. Y esto aquí. Vale, que vaya haciendo el solapamiento de aquella manera. Porque, en fin, ahora con el tema del superlock y que tenemos que poner algo específicamente en ese sitio. Pues a lo mejor no podemos hacer la típica configuración así de dos por dos, ¿no? Sino que vamos a tener que jugar un poquito con los espacios y con los huecos. Bueno, en este caso la peregrina, ¿vale? Le podríamos poner su mejora. Vale, simplemente por acompañar. Bueno, se me ha quedado ahí porque, claro, no tengo pugnios, no puedo moverlo. Pero esto lo pondríamos aquí arriba y ya estaría la peregrina lista, ¿no? Que, en fin, ya os digo, yo este vehículo para el tema de moverme, para el tema de, en fin, para jugar, etcétera, etcétera. Ya os digo, se nota, ¿eh? Se nota el pequeño cambio que le hemos hecho. O sea, no veo como brinca. Simplemente jugando con los super slots cargados. Vale. Vaya, me ha subido arriba. Vale, vamos a probar también con el vagabundo. El vagabundo, sí que es verdad que yo este vehículo lo tenía para el tema de farmeo en la granja de nanites. Entonces, cuestión de ver si me merece la pena. Mira, de hecho, aquí tenemos algo de modo desenfrenado. La verdad está cogiendo. Hace una pequeña comparativa porque ya vimos en el capítulo anterior que estuvimos rehaciendo, bueno, en el anterior no, en el capítulo concretamente 83, es decir, hace dos capítulos, estuvimos especializando las distintas multiherramientas. Y como ya sabréis, pues, bueno, lo que es el tipo pistola tiene una bonificación al tema de farmear, ¿vale? Entonces habría que ver un poquito si nos sigue mereciendo la pena ese arma, es decir, esa multiherramienta específica para farmeo o volver a usar el vagabundo. En este caso, ¿vale? Vamos a localizarlos en los super cargados. Aquí tenemos uno suelto, pero aquí estoy viendo uno por aquí y otro por aquí, muy cerquita. Entonces podríamos hacer lo siguiente. Bueno, de entrada almacenar la tecnología, ¿vale? Simplemente por poder trabajar correctamente, ¿vale? Vamos a mover esto ahora mismo para acá, este para acá, este para acá. Y ahora cogemos lo que sería, no, el caño montado, ¿no? El ase de extracción. Este lo pasamos aquí. Y, a ver, esta es la mejora tecnológica del ase de extracción. Así que vamos a intentar ver si ocupando los dos slots y albergando alrededor lo que será la tecnología, pues nos beneficia. De todas maneras, estoy mirando aquí. Potencia del ase de extracción 48%, eficiencia del ase 34%. Lo mismo si ponemos la mejora tecnológica. Potencia del ase de extracción 62%, extracción de la nave más 100%. ¿Y cuánto se nos mete si ponemos 125, eh? Ojo. 125 y 78% de extracción. Pues puede ser interesante. Vale. Me veis un momentito al planeta. O sea, al planeta, a la base de los nanites. Y vamos a ponerlo a prueba, a ver si nos merece la pena. Vale, pues ya estoy en el planeta. Me he desecho del modo desenfrenado que tenemos dentro del vagón, no precisamente. Y vamos a poner a prueba este, entre comillas, nuevo ase de extracción. Gracias a estos los supercargados. Una pena, vuelvo a insistir, que no tengamos aquí unas estadísticas reales al uso. Para poder cotejarlo correctamente. Pero bueno, más o menos, recuerdo que esto hacía 500 de daño. Más o menos. A ver, 500, 566. Pues sí, mira, hay una cierta mejora. 566, 283. 566. Vale, se mantiene estable. Vamos a una variación de toda la configuración. Vale, por ejemplo, esto aquí. Este aquí. Vale, para meter lo que sería el módulo de mejora. Y a ver, ¿cuánto pasamos? Tenemos 556. Bueno, es casi, casi la misma cantidad. Lo único que a lo mejor cambia es la cantidad de módulo. A ver, si yo le doy una bola. Que eso no lo he mirado yo antes. Si yo le doy una bola intermedia, me da 100, 200, 300, 357. Si esto lo vuelvo a poner así, tal cual. Vale, la mejora tecnológica. Súper cargada. Me da, a ver... Una bola me da 386. Vale, voy a volver a darle. Por ejemplo, a esta de aquí abajo mejor. Ahí está, me da 200, 300, 452. Ojo. Vale, la mejora es bastante significativa. El daño más o menos igual. Que, como ya dije en el resto de capítulos de Waypoint. Esto es ir probando las distintas configuraciones. Ahí, no me llega. A ver si consigo darle porque, claro. Quiero ver cuánto también, cuánto más me coge todo el depósito. Claro, ese se me ha quedado ahí. Esta es la desventaja de usar el vagabundo. Vale, yo sé que muchos usáis el tema de... A ver, a ver, a ver si soy capaz de darle. El tema de... El Minotauro. Pero, yo en mi caso, con el tema del techo. Quería dejarlo más o menos así. Entonces, para que me dé una cifra real. Vale, sí. Ya está deshecho, ¿no? Sí, perfecto. Para que me dé una cifra real, pues lo tenemos que hacer así, tal cual. Vale, me da 8300. Es la cantidad más o menos aproximada que me dio en esa pequeña prueba que hicimos en el capítulo 83. De hacer una especie de versus entre la nueva pistola de farmeo. Vale, y lo que sería el vagabundo en sí. Y, obviamente, me decanto todavía por el arma, ya que, en fin, me sacamos, creo que eran casi 17.000 modos desenfrenados por cada tirada. Es decir, por cada vez que venimos y cogemos esas 21 bolas de depósitos curiosos. En cualquier caso, en las extracción se nota que ha aumentado significativamente su poder de extracción. Pero no lo suficiente como para hacerla mejor que la pistola, ¿no? Ni mucho menos. Pero, bueno, en cualquier caso, ¿vale? Aquí vemos que, en fin, gracias a los super slots podemos hacer cositas bastante, bastante divertidas. Recuperamos la configuración de esto para que, en fin, no me afecte la climatología. Y, bueno, esto ya sería cuestión de ir viendo qué me interesa más. Y dejarlo así tal cual. Y este slot, pues, dedicarlo a la potencia del vehículo, etcétera, etcétera. O sea, obviamente, tengo aquí cositas que tengo que, en fin, por supuesto, volver a poner todo como estaba, ¿no? Todo bien configurado. Vale, pues, vamos a ver el siguiente. Vamos a ver a la vacueva. Vale, en el caso del minotauro, que también puede ser un excelente vehículo para farmeo. Vale, vamos a verlo por aquí. Porque las distintas piezas del minotauro, como, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Lo que es el brazo izquierdo, como dice ahí su estadística. Ahora, daño a entidades, 400%. Potencia del ase de extracción, 62%. Si este lo movemos a un slot supercargado, pues, nos da una friolera de 525% para daño. O sea, para combatir, la verdad es que puede ser muy buena alternativa. Como extracción, bueno, 78%. No está nada mal y, por tanto, también nos puede servir para farmeo. Vuelvo a lo mismo que he dicho al principio. Ahora, cada vehículo lo podemos destinar para una cosa o para otra con mayor especialización, ¿no? Bueno, en este caso, pues, bueno, yo usaría el minotauro para dar guerra, ¿vale? Para irnos, por ejemplo, a los pilares centinelas y dar guerra a todo bicho viviente allí para, en fin, para farmear, por ejemplo, módulos prohibidos. Es decir, vidrio vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, si yo voy moviendo las cositas por aquí, de hecho, podemos hacer un combo bastante interesante. Porque si sobrealimentamos el brazo izquierdo con la intencionalidad de usarlo para armas y cogemos el cañón, ¿vale? Que nos dice ahí, arma pesada integrada. Y lo movemos todo de tal manera. Vale, vamos a poner esto así, aunque sea para el pequeño ejemplo, ¿no? Láser de excavación, vale, láser de excavación podríamos hacer lo mismo, obviamente, para farmeo, ¿vale? Pero no, no en este caso. Vamos a mover todo lo que sería relacionado con el arma. Vale, pues ya he hecho esa configuración al minotauro y me he venido aquí a mi típico pilar centinela. Vamos a llamar minotauro por aquí. Vale, vamos a ponerlo a prueba, ¿no? Bueno, antes de empezar, vamos a mirar la configuración. Bien, en principio, hemos puesto lo que sería el cañón, ¿vale? Rodeado de sus tres módulos clase S y uno de ellos está sobrealimentado, ¿vale? Por otro lado, tenemos el brazo derecho, que en teoría el brazo derecho debería de ir solapado con el cañón, puesto que es el mismo brazo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, como nos dice la descripción, proyectil de aturdimiento, etcétera, etcétera. Vale, es lo que os digo. Esto va relacionado con esto, pero no solapa con él. Lo que sí solapa es el brazo izquierdo, que también lo es sobrealimentado y, como diceis, daño a entidades aturdidas, más 525%. O sea, que en principio debería de funcionar como arma también perfectamente, pero que en cualquier caso, este bonifica, ¿vale? Si lo pongo aquí, bonifica con lo que sería el láser de extracción. Que bueno, el láser de extracción, como ya sabemos, pues se puede usar como arma también, ¿vale? Al final lo he dejado en esta disposición. Estos de aquí, que no solapan, ¿vale? Junto con el radar este, que tampoco solapan. Y esto así para que solape entre ellos. Y este por aquí para que solape entre ellos. Vale. Pues, Ana, mira, mira tu primo. Vamos a hacer la prueba. Vamos a darle un cañonazo, como es debido. A ver, cañonazo... 3.400... 634, pues un poquito de mejora sí que noto. Vale, un poquito de mejora sí que he notado. Ey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ostras, ha hecho ahí algo raro, ¿no? Es algo raro. Vale, vamos a probar con... ¿Esto qué es? No, esto no. Cañon aturdidor. Vale, 84. Juraría que le hacía como unos 40 de daño. Bueno, en cualquier caso, el daño no es lo que me interesa con el aturdidor. Lo que me interesa es que se quede así, ¿no? Se quede totalmente bloqueado. Enlace de extracción. Bueno, 60... 115 de golpe crítico. Pero no es un... El arma principal, por así decirlo. Aquí el que nos interesa es el cañón. Tal cual. 634. No hay mucha mejora, me parece. Pero en los críticos sí que he notado yo algo mejor. Con respecto, como lo teníamos antes, ¿no? Antes de waypoint, quiero decir, ¿no? 2.000, 3.000, 3.800. La verdad es que... A ver. Vente para acá. 500, 1.000 y pico, 600. Vamos a probar con aquel puntito de allí. A ver si le damos. No, no le damos. Vamos a volar. Hola, amigo. ¿Dónde estás? Vente para acá. Vale, se me mete en medio. Ahí. 25. 600 de crítico a este. Pero bueno, en cualquier caso... Hay cierta mejora, ¿eh? Hay cierta mejora. Ya, como ya he dicho, ya es cuestión de ir... Mira, 900, 800... Ya es cuestión de ir comprobando... Vale, ¿vale? Esto es porque hace estos momentos tan erráticos. Comprobando cuál es la disposición adecuada. Que ya os digo que cada uno va a tener una diferente porque los slots supercargados nos van a aparecer en distintos sitios. Entonces ya es cuestión de ir buscando los huecos para ir acomodando las distintas tecnologías. Para el tema de la sed de extracción, es verdad que a mí me falta aquí dos módulos más de mejora para que sea óptima su configuración. Pero bueno, como ya he dicho, el Minotaurio no lo estoy usando para el tema de Farmer. Ahí va. Que han venido otros primos. Bueno, la verdad es que no está nada, nada mal. Vale, vamos a... Voy a acabar con todo esto y ya por último va a haber Nautil. Vale, pues ya hemos regresado aquí al cuartel. Vamos a bajar y nada, en Nautilus vamos a ver esas pequeñas mejoras que ha conseguido. Por cierto, ahí está. Hice el agujero exacto para que pudiera aterrizar. Por cierto, un inciso. Vamos a comprobar, ¿vale? Que, en fin, como farmeo, gracias a este nuevo inventario, pues nos va a servir Minotauro sin ningún tipo de problema. Pero ya os he dicho que yo el Minotauro lo voy a reservar para eso, ¿no? Para irme de guerra. Que, la verdad, en un pilar con el Minotauro hay el arma sobrealimentada. Empezamos a coger aquí vidrio recuperado y, en fin, podemos farmear un montonazo con esto. Vale, vamos a la parte inferior de la vacueva. Ahí está, aparte de las profundidades. Y, bueno, el Nautilus tampoco hay mucho más que explicar, ¿no? La configuración, evidentemente, sigue siendo la misma. Evidentemente, hay que jugar con lo que serán los supercargados, ¿vale? Los tengo por aquí. Así que, por ejemplo, en mi caso, mira, este que ya está aquí aprovechándose. ¿Vale? Pues le pondríamos la tecnología con los módulos de mejora alrededor. O incluso, a ver, voy a intentar hacer esto. No, lo que pasa es que, a ver, sí. Solaparía. Pero yo no sé hasta qué punto esto es más conveniente. Vale, vamos a apartar todo esto. Más conveniente que si simplemente lo hacemos de esta manera, ¿no? Así alrededor. Es que ya os digo, el tema de los slots supercargados ahora va a variar un poquito. Y como no tenemos aquí un gráfico o una estadística que nos diga exactamente qué porcentaje nos está bonificando o quitando, ¿vale? Tampoco podemos, decía ciencia cierta, que esta disposición va a ser, por ejemplo, mejor que si hago esto, ¿no? Por poner un simple ejemplo. Yo, en mi caso, vamos a hacer una pequeña prueba. O sea, simplemente vamos a salir a navegar, ¿vale? Con esa nueva configuración, a ver, en línea recta, simplemente 33, ¿vale? 33 metros por segundo. No va nada mal, no va nada mal. Si yo, por ejemplo, pues supuestamente hago esto, ¿vale? Lo que es encapsular en un 2x2 lo que es la tecnología. Vamos a ver. Algo ha bajado, ¿eh? Algo ha bajado, sí. 29,5 de hecho. Algo ha bajado. Y si, por ejemplo, en vez de solapar lo que es el motor en sí, me lo meto aquí directamente. Aunque no esté solapado. 35, ojo. 35 unidades por segundo, ¿eh? Y no está solapado. Vale, me he salido. Me he salido, me he salido, me he salido. Así que, a ver, 35,7, 35,6. Vale, ese es su tope. No hay más. ¿Y qué pasaría si encima vuelvo a quitar uno y lo pongo aquí? ¿No? Por sobrealimentar directamente un módulo clase S. Pues que me sigue subiendo. 39,2, 38, pero vamos. 39,6. Oye, está cogiendo velocidad, ¿eh? Vale. Vamos a subir la apuesta. Vamos a poner, supuestamente, este módulo de aquí. Solo pago la tecnología. Por ejemplo, ¿no? Vale, baja un poquito. Me ha bajado un poquito. Sí, 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 sí. Pues sin ninguna duda, mi mejor estrategia es aquí. Supongo, o supuestamente ahí, ¿no? Supuestamente ahí. A ver qué hace ahora. 37, 38, 38, 38. Ah, pues no. Va a ser mejor aquí. Bueno, si quito este. Intentamos medio encapsular lo que es la tecnología. A ver si superamos la barrera de los 40. A ver, vamos a buscar una línea recta aquí. 38. No, se quedan 38. Vale, me ha salido. Se quedan 38. Pues entonces la mejor disposición va a ser esta. Si no lo recuerdo mal. Vamos a ver. 39, 39,6. 39,7. Vale, voy a volver a buscar la confección óptima. Vale, pues así se va a quedar. 39,7 de velocidad punta. Que no está nada mal. Y hay que tener en cuenta un pequeño detalle. Que, en fin, los módulos que estoy usando clase S no son de los mejores. ¿Vale? Hay estadísticas muy por encima de esto. Por ejemplo, en la velocidad punta que ponen más 11%. Si no recuerdo mal, creo que se pueden conseguir hasta más 15%. Entonces podríamos estar ir rascando algunos porcentajes más hasta conseguir la velocidad punta más alta posible. Por ejemplo, en el Nautilu. Al igual que, por ejemplo, el uso de combustible. Que sí podemos rascar un porcentaje más. La aceleración. Que sí que podemos conseguir bastante más aceleración. Pero bueno, no lo veo mal del todo. Va bastante bien. Y bueno, eso ya, como ya he dicho antes. Ya, como queréis, enfocar cada vehículo. En mi caso sí que me gusta más el tema de eso. Que tengamos mayor velocidad punta. Mayor aceleración. Y menos uso de combustible. Porque en Nautilu, si nos metemos en un planeta océano y tenemos que hacer grandes distancias bajo el agua. ¿Vale? En fin. Tenemos que tener en cuenta que la nave no la podremos llamar casi en ningún sitio. No sea que tengamos un pedrusco. ¿Vale? Algo de tierra. Que salga de la superficie. Y que podamos llamarlo ahí, ¿no? Pero si estamos en un planeta océano al uso. Pues no es lo mismo que si estamos en mitad de un planeta con el nómada. O un vagabundo, etcétera, etcétera, ¿no? Que podemos llamar en cualquier momento la nave y listo. Pero si estamos bajo el mar es más complicado. Por eso digo que a mí personalmente me gusta más el hecho de que el Nautilu tenga las mejores estadísticas en tema de velocidad punta y aceleración. Para poder ir explorando el fondo marino a gran velocidad. Y bueno, como habéis podido comprobar, el tema de los super slots es un antes y un después. No me canso de repetir lo que ya habéis visto. Madre mía, como entra esto por aquí. Que ya habéis visto que cada vehículo se puede especializar mucho más de lo que ya se podía hacer de por sí. Y por supuesto hacerlo más completo, ¿no? Lo que antes era un vehículo, por ejemplo, la peregrina. Que apenas tenía espacio de acarregamento. Pues ahora tiene todo esto para, por ejemplo, farmear si lo decidimos así, ¿no? Y bueno, no hemos visto el coloso que se ha convertido nuevamente. Ya lo era antes de por sí, pero nuevamente se ha convertido en la reina por excelencia en tema de farmeo. Porque con este inventario no se nos resiste absolutamente nada. Y bueno, no lo he mencionado. A ver si consigo... No, he salido de arriba. No lo he mencionado, pero en fin. Bien, por lo menos desde mi punto de vista, el vehículo por excelencia para el tema de exploración de superficie es nómada. ¿Vale? Con esto, bien configurado, como hemos hecho por ejemplo ahora mismo con el Nautilus. Bien configurado podemos ir sobre la superficie, tanto de la tierra como del mar. Superficie, ¿vale? No en el fondo marino. A gran velocidad podemos ir a explorar mucho, mucho espacio. Y para mi gusto es el mejor en ese aspecto. Bueno, luego tema de vagabundos, peregrinas, pues bueno, para farmeo se podría usar así también. Al igual que el nómada. Pero yo personalmente lo prefiero para uso en plan diversión, ¿no? El circuito de carrera, etcétera, etcétera. Ya hemos visto que el Minotauro, pues bueno, si lo configuramos bien, puede ser un vehículo para irnos a la guerra sin miramiento. ¿Vale? Haciendo mucho daño. Y además con el Jetpack que tiene, que es una maravilla. Y el Colosso, por ejemplo, para el tema de farmeo. Y bueno, el Nautilio, como ya he dicho, para el tema de la exploración marina, que es el único que puede ir bajo el mar. Que bien configurado, como acabamos de hacer, pues bueno, podemos tener un vehículo muy rápido y que cubra muchísima distancia en menor tiempo. Y bueno, hasta aquí esta pequeña revisión que hemos estado haciendo de todos los Exocrafts o las Exonaves. Así que, la verdad, con el tema de los Super Slots, una maravilla. Y nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Y como siempre, si os ha gustado el episodio de hoy, pulsa like, compártelo. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!